Hola, buenas tardes. Quería invitarles a nuestro cuarto encuentro Ecovalle, que se va a realizar acá en el campo de Equilibre Magule. Así que van a tener un montón de talleres para toda la familia, van a tener castro de la vía, van a tener también... Ya les abro la puerta de mi campo, que son 60 hectáreas, con muchos caballos. Les invito también, tenemos cabañas de Equilibre Magule, así que si quieren venir a disfrutar todo el fin de semana, pueden reservar también cabañas. Y tendremos dentro de las actividades, por supuesto, cabalgatas y paseo a caballo para los niños.